El cineasta franco griego Costa Gavras, de 85 años, ha tenido que desmentir su propia muerte este jueves en la televisión pública griega ERT, que habían anunciado varios medios internacionales basándose en un tuit falso. Al ser contactado por teléfono por la ERT, Costa Gavras dijo que se trataba de una broma de mal gusto. La noticia falsa se publicó el jueves hacia las 12 horas en una cuenta falsa y no verificada de la nueva ministra griega de Cultura, Mircini Sorba, y fue rápidamente retomada por numerosos medios de todo el mundo. El Ministerio de Cultura, contactado por teléfono por la AFP, desmintió la noticia, destacando que la ministra no publicó hoy ningún ni en su cuenta personal ni en la oficial. Más noticias en MSN famosos que han muerto en 2018. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Gracias!